empiecen se ve está compartiendo, ¿no? ¿se ve? sí ya pero la cámara que tengo se ve no, ahora sí ya, buenos días licenciado, buenos días compañeros del Zoom y presenciales el tema que le vamos a poner yo y mi compañera Sandra será el capital del patrimonio y mi nombre es Joel Ezequiel Llanos Barros y la de mi compañera es Sandra González Flores el siguiente que es capital es el total de recursos físicos financieros que posee una entidad económica obtenido mediante aportaciones de los socios accionistas para generar beneficios o ganancias la palabra capital la palabra capital tiene tiene varios significados pero en general significa bienes o dinero que pueda tener que pueda llegar a tener una persona como por ejemplo le voy a poner un ejemplo Rafael González tiene una tiene un edificio que equivale a 600 mil dólares y una propiedad de 300 mil dólares y su capital sería 900 mil ya que es la suma de los dos y ¿cómo se puede llegar a perder el capital o aumentar? pues cuando el precio de una venta es mayor es superior al precio de la adquisición obviamente tendrá un va a generar más ganancias cuando el precio de la venta sea menor al precio de la adquisición entonces generará la pérdida el siguiente diferencia entre patrimonio contable y capital social el patrimonio se refiere al conjunto de bienes y propiedades de una empresa mientras que el capital social hace referencias a las aportaciones que realizan los dueños o socios de una compañía para ser más claros el patrimonio se refiere a a todo lo que puede obtener una persona que la puede que la puede vender ya sea los tangibles como por decir la motocicleta el edificio casas propiedades etcétera y los intangibles también como las acciones compradas herencias etcétera el siguiente ¿cómo determinar el capital contable? el capital contable se determina muy fácil es igual al valor de todos los activos menos el valor de todos los pasivos en el balance general contiene la base de la ecuación contable que es la siguiente activo igual a pasivo más patrimonio de los accionistas en el siguiente en la siguiente este le voy a mostrar cómo cómo se usa esa ecuación en los balances en la parte de los activos el total activo circulante que es 96.200 se suma más los activos que es 60.000 90.000 y 20.000 que nos da un total de 266.200 dólares y en los pasivos que es el total de pasivo circulante que es 58.200 se suma con el pasivo de largo plazo que es 50.000 50.000 más 58.200 nos da 108.200 y como decía en la ocasión que que es igual la capital es igual al total de activos menos pasivos entonces es 262 66.200 menos 108.200 nos da 158.000 que es el total de capital que está abajo ahí pues solo que está repartido en las utilidades retenidas en capital que es 100.000 y 98.000 así es para sacar el resultado de la capital y en en la siguiente mi compañera Sandra les dará explicando las características del patrimonio el 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 patrimonio Sandra, no se escucha su micrófono. No se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono. No se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono. No se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono. No se escucha su micrófono, no se escucha su micrófono. Ya sea libro diario, libro mayor. Eso me faltó decir. Ya. Puede, si quiere, vaya preguntándome, sino de lo que le he explicado hasta ahora. O que no entendió para que le vuelva a repetir, sino ya mientras que mi compañera va habilitando. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que hacerle a su compañero? ¿Tiene dos dispositivos conectados? Sí, ahorita los voy a desconectar. Listo, Lisen. Ya. Me conecté al perro de mi hermana. Ok, ya la escuchamos bien. Yo les iba a explicar sobre las características de un patrimonio. Encienda la cámara, ¿no, Lisen? Obvio. ¿Se ve o no? Sí. Sí. Listo. Esperemos ratito. Con razón es que aclare González. Sí. Puede decir una alumna nueva. Sí, no, es que mi celular no sé qué tiene el audio, no quiere dar. Era micrófono. Bueno, no, es el teléfono de ombleto, ni las llamadas bien no me entran. Ahí es. Sigue. Ya. Yo puse cinco puntos de las características de un patrimonio. La primera es debe ser cuantificable, es decir, el patrimonio tiene que poder ser medido. El punto número dos puse, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones de una empresa. El punto número tres sería generalmente la parte del activo del patrimonio puede ser convertido en liquidez por un propietario. Y punto número cuatro representa los derechos y obligaciones económicas de una empresa. Puede traspasarse entre herederos o entre empresas. Se refiere a que hay socios que los bienes son heredados de familia. Siguiente, Lizen. A ver, una consulta. ¿Qué se refiere cuando dice que el patrimonio tiene que ser medido? El patrimonio debe ser medido. Se refiere a una medida que puede ser utilizada por unidades monetarias, que tiene que ser bien calculada. O sea, se refiere a monetarios, o sea, a plata. Ya, yo lo que entiendo cuando dice que el patrimonio tiene que ser medido, se refiere a los tipos de sociedades que conforman una empresa. Ya, no olvidemos que hay varios tipos de sociedades, ¿no es cierto? Está la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Está la sociedad limitada también, ¿no? Entre otras, ¿no? Ya, entonces cuando nosotros hacemos los diferentes tipos de sociedades, implica lo que es el monto del patrimonio, ¿no? ¿Ya? Entonces tomar muy en cuenta eso, ¿sí? Está bien, Lizen. El siguiente, por favor. Tipos de patrimonio. Está el patrimonio histórico, el patrimonio natural, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial. El patrimonio histórico es aquel que está relacionado con la historia de un territorio. Por ejemplo, que serían como las pinturas, el patrimonio natural, tiene relación con aquellas parajes naturales, con sus ecosistemas. Sería como un parque natural o área protegida. En patrimonio material, en este tipo de patrimonio se incluyen las dos anteriores y todo aquello que sea tangible. Por ejemplo, una casa sería un patrimonio material de una persona o una empresa. Patrimonio inmaterial, no es posible tocarlo, pero es valorado por la sociedad. Sería como la cultura de un país, o sea, las culturas que lleva cada país. Siguiente, Lizen. Les voy a explicar un poquito también sobre la importancia que tiene un patrimonio. Se podría decir la importancia del patrimonio es aquel que tiene un valor hacia un patrimonio. O un patrimonio ayuda a dar una buena imagen, fiel que se le puede decir a una organización o una sociedad. Y también tiene una capacidad, una capacidad de recursos como las metas y los objetivos que tenga una empresa, ya sean los socios. Eso, la gestión de un patrimonio se basa en una persona que tenga un fundamental hacia una empresa para poder sobrevivir, que tenga una buena gestión. También teniendo en cuenta y poniendo en cuenta sus objetivos, que sería como el patrimonio de una persona es importante para una calidad de vida, hacia la empresa o hacia la sociedad, o hacia los socios. También una empresa es fundamental para sobrevivir, como dije. Sus objetivos fundamentales serían la rentabilidad. Es un beneficio que se ha obtenido o que se puede llegar a obtener. Se puede llegar a obtener con inversiones que serían los socios que llegan a invertir en una empresa. El otro objetivo sería el riesgo. Es la incertidumbre. ¿A qué se refiere la incertidumbre? Falta de certeza o falta de acción o proceso. ¿A qué se refiere certeza? Porque es como todos a veces en el colegio o en donde sea, hacemos juego de que uno nunca sabe de qué lado va a caer la moneda. Si de cara o de cruz. A eso se refiere una certeza que uno no está seguro de qué lado puede estar. También están las variaciones de restricciones, que sería el tiempo, los impuestos, las liquideces necesarias, la legalidad, las singularidades de cada persona. Siguiente, Lisa. Ahí puse un ejemplo que dice, si en una empresa tenemos dinero de 100 dólares y vienes para vender 400 dólares, debemos la mitad de la mercadería que compramos. Nuestra situación sería, un activo estaría con los 100, pasivo estaría con 200, y el patrimonio neto sería 300. Siguiente, dicen. Les voy a resumir un poquito sobre todo el tema que hemos hablado. Cuando hablamos de capital, nos hemos referido al valor monetario de los bienes inmuebles que llegan a formar parte de un patrimonio también. Y cuando llegamos a hablar de un patrimonio, se refiere a todo aquello que le llega a pertenecer a los socios y a la empresa. Puede ser también vendido, como también los socios, se podría decir que cuando hablamos de capital y patrimonio, existen como personas, mientras una empresa no tenga socios, no crece. La gran parte de las empresas o microempresas cuentan con socios, es como les podría poner un ejemplo de una persona que tenga un SNAP o un restaurante. Su capital de ellos está en todo el ámbito de la tienda, lo que incluye todo lo que llegan a ocupar, todo lo que ellos manejan. Y las cosas materiales también de los socios incluyen sus cosas materiales que ellos lleguen a tener. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lice, por la atención. A ver, ¿alguien tiene preguntas para hacerle su compañero? ¿Compañeras? ¿A ver, voy a hacer preguntas al público. ¿María José? ¿Falo? ¿Sí, mi hija? ¿Lo entendió? Hay algo. ¿Cómo que hay algo? Si no lo entendió, ¿por qué no hace preguntas? Es que es tarde, estaba teniendo a Lice, no pude. ¿Odális? ¿Sí, Lice? ¿La entendió a todo? Sí, Lice, tome apuntes igual. ¿Aseguran? ¿Tipos de patrimonio que hay? Histórico, natural, material e inmaterial. Ya. Verónica. Buen día, Lice. ¿Cómo está, señora? Una consulta. Contablemente, usted sabe en el libro mayor en qué columna llega a tener mayor valor ¿En el débil o en el haber? En el débil. ¿Segura? Entonces, ¿qué tipo de saldo tendría en el balance de comprobación de sumas y saldo? Acrededor. ¿Está adivinando? No, no lo recuerdo. Ya, ese pequeño punto no lo han tocado acá en este tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos contablemente en el balance de comprobación de sumas y saldo, en la hoja de trabajo, entonces todo eso no ha tocado ese punto. ¿Ya? Y sí es en el haber, ¿no es cierto? Sí es en el haber, pero tiene saldo deudor o acreedor. Saldo como acreedor. ¿Seguro? Van repasando sus apuntes, niños, ya. Porque tiene saldo deudor. Y es una cuenta de... ¿De qué es esta cuenta? Capital social. Pero es una cuenta de estado de resultado o de balance. ¿De resultado? ¿De balance, le dicen? Ya, pues, niños, no estén adivinando. Estado de balance, le dicen. Ya, entonces cuenta de balance, ¿no? Sí. Ya, entonces como no hay más preguntas, pasamos al siguiente grupo. Lisen, me voy a salir del Zoom de mi hermana. Ya. Voy a entrar en mi teléfono, no, porque no se puede escuchar. Ok. Van a subir su diapositiva a la plataforma para que se le evalúe, ¿ya? No olvidar eso, que después de la clase tienen hasta las 10 para subir los apuntes. Listo, Liza. Ok. Ya están. Dicen, buenos días, ¿ya está habilitado para subir apuntes o todavía? No, porque todavía no han terminado de exponer sus compañeros. Falta el grupo 4. Por cierto, Stephanie, ¿va a exponer? Tiene que presentarlo todo. Depende de cuánto tenga. Si le faltó uno o dos, entonces ya tendría de los 5.2. su diapositiva. ¿Cómo? Ya pues, niños. Liza, en una pregunta, ¿y en la plataforma en qué parte hay que subirlo a la diapositiva? Dice ahí, compañera, exposición grupo 1 y 2 y seguro hoy va a decir exposición 3 y 4, así. Dice ahí. Y incluso están los videos de las exposiciones. Las que están de activo y pasivo, ¿no? Sí, luego habilitarán lo demás. O sea que todavía no lo tenemos que subir, me imagino, ¿no? Eso de activo y pasivo era iShare. iShare había que subirlo. Creo que lo dejo hasta las 2. Como dijo, las vías positivas y no. No, pero hoy usted sube su diapositiva, todo lo que usted puso. Y nada más. Ah, bueno. A ver, tienda niños, lo que hoy día les toca exponer solo sube diapositiva, ya no suben los apuntes, ¿ya? ¿Perdón? El primer grupo, no. 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 Gracias. 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 Ya. Le hice un poquito más fuerte que no se escucha bien. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciados. A nosotros nos podemos poner sobre el regreso. Voy a explicar un poco sobre el concepto que es el regreso. El regreso son las salidas a la partida del descargo, que luego egresar hace referencia a la salida de alguna partida. ¿Qué quiere decir? Los egresos son la salida de dinero de las cartas de una empresa. Los egresos apuntan a los gastos y a las inversiones. Si los gastos aumentan, las pérdidas disminuyen el beneficio de un desembolso financiero, así como la circulación de la caja bancaria, como por ejemplo las cuentas por pagar y los pagos de funcionarios. Las inversiones son una disposición del capital para generar una ganancia futura. ¿Qué puede ser para comprender que los ingresos pueden sobrepasar los egresos para una rentabilidad? Voy a explicar los tipos de egresos. Los egresos fijos, los egresos variables y los egresos extraordinarios. El concepto de egresos fijos. Los egresos fijos, en el caso de la empresa, el egreso fijo es aquel que no está relacionado con el nivel de producción. Es decir, siempre serán los mismos. Los ejemplos de los egresos fijos son los pagos de agua, de teléfonos, alquileres y entre otros. Una pequeña aclaración. Entre los egresos fijos no pueden ser facturas de, vamos a decir, de crédito y de agua. Porque no todos los meses vamos a gastar el mismo consumo de ese tipo de servicio básico. Por ejemplo, puede variar esa factura, ¿no es cierto? Puede ser que este mes consumamos, qué sé yo, 500 bolivianos de electricidad. Pero al siguiente mes, como va a haber más producción o va a haber menos producción, entonces puede ser que esa factura de crédito varíe, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ya? El egreso variable de la empresa, así son aquellos gastos que realiza la compañía para obtener ingresos. Como bien indica su nombre, se refiere a aquellos que varían en función de la actividad. La actividad quiere decir que son gastos innecesarios. Son algunos gastos innecesarios también el pago del teléfono. Bueno, también muchos gastos son... Incluso podemos evitar esos gastos para no causarlos. Esos son los gastos variables. Ya, lo que le explicaba, ¿no? La luz, el agua, el teléfono, ¿no? El teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. ¿Todo? Sí. ¿Quién lo va a exponer? Si no va a exponer... Cristian, un poco más para la derecha. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le voy a explicar un poco sobre lo que es ingresos o gastos extraordinarios. Estos gastos vienen a ser todos los gastos que tiene una empresa sin ser planificados. Sin ser planificados. Quiere decir que suenen a ocurrirse sin previo aviso. Un claro ejemplo puede ser la ruptura de una máquina. Porque, por ejemplo, para que esta máquina vuelva a funcionar, tenemos que repararla, hablar a alguien que la repare. O en el peor de los casos, digamos, tenemos que sustituirla por una nueva. También puede ser un accidente de tráfico. Eh... Siguiente. Dice, egreso, saldo en el balance de comprobación de suma de saldo. Egreso. De acuerdo a cómo se observa esta cuenta en el euro mayor, el monto superior está en el debe. Tiene saldo deudor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se presenta esto, significa que hay un aumento de activo y una disminución de pasivo. O también, eh... Significa que hay menos ingresos y más gastos. Esto quiere decir que beneficia, como también perjudica a la empresa. Siguiente. Un ejemplo, ¿eh? Un cuadrito. Los costos. Bueno, como ustedes saben, el costo y los gastos suelen ser sinónimos, pero en la contabilidad tienen una diferencia. Eh... El desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el costo es todo lo que deben hacer en la compra de materia prima, el pago de producción para realizar un producto. Esto quiere decir que se tiene que buscar el costo de venta de este producto. Eso vendría a ser lo que es el costo. ¿Y por qué dice que es también una oferta de algún servicio? Por ejemplo, si yo tengo una empresa constructora y me hablan para hacer una construcción, por ejemplo, una carretera de Santa Cruz a Trinidad, o me hablan para una construcción de un edificio, yo tengo que hacer la cotización de cuánto tienen que gastar en la materia prima, cuánto va a ser el precio en sí de la construcción que va a realizar mi empresa. Siguiente. Eh... Tipos de costos, existen tres tipos de costos. Costos fijos, costos variables y costos semivariables. Como decía mi compañera, el costo fijo son gastos que tiene una empresa que no varían. Eh... Que por más que se produzca en una empresa, eh, se produzca más o se produzca menos estos datos, estos gastos, van a ser siempre lo mismo. Como por ejemplo, el alquiler de una oficina, el pago mensual de los empleados, son costos que no varían. Y los costos siguientes, los costos variables, serían todos los costos que varían según la producción. ¿Por qué según la producción? Porque si yo quiero producir más, tendría que comprar más materia prima, entonces mi gasto sería mayor. Y el costo semivariable. Eh... Este costo igual varía según la producción. Pero en este caso nos favorece a nosotros como empresa. Porque digamos, por ejemplo, yo tengo una empresa de comida. Eh... Quiero vender hoy día más adicto. Compro 10 kilos de... De... De arroz y 5 de carne. Y planificadamente tengo que sacar 150 platos a la venta. Y resulta que esta comida rinde y saco 200. O sea, me va a favorecer a mí como empresa porque tendría más ingresos. Porque no gastaría más en materia prima y tampoco en producción. Porque el gasto en producción sería una vez al mes y sería el mismo. Eso sería. Y... Le doy paso a mi compañera Stephanie Lowe. ¿Vas a poner Stephanie? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Continúa Stephanie? Ya, espera. ¿Cuál era? Ya, espera. ¿Cuál era? Ya, espera. Costos según la relación entre factores de producción y... Producción... Y los productos. Costos indirectos. Los gastos indirectos se producen también, se conoce con nombre como cargo indirecto. Costos indirectos. Costos de producción. Costos indirectos. Costos de producción. Espera un rato. Dice, por ejemplo, ese. La mano de obra. pues... No se ponga nerviosa. Sí. Sí. No se ponga nerviosa. Sí. ¿Por dónde iba? Costo de producción, gasto de fabricación de la fábrica, por ejemplo, el costo indirecto es la mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefacción, luz y energía de fábrica. Y directo, a ver, costo indirecto es el término costo indirecto. Nos referimos a los gastos y demás costes en que incurre la empresa para fabricación de cada unidad de un término producto. Por ejemplo, los empleados carpinteros que se dedican a fabricar las mesas son un coste directo, porque intervienen directamente en la fabricación de las mesas solamente. Ya los costos de producción directamente son aquellos que son necesarios para producir el bien, pero que no necesariamente están presentes en el producto final. Por ejemplo, la mano de obra de los empleados, encargado del diseño y control de calidad. No sé si no pasó a lo que. Era eso. Costo de producción, la empresa genera ganancia cuando los ingresos son mayores a los costos de producción. ¿Consultas, preguntas? Lisen, va a disculpar. La verdad no entendí la diferencia entre los costos directos e indirectos. Estaba tomando apuntes, pero no entendí. Sí, yo, Lisen, quería saber cuál es la diferencia entre indirectos y directos para tomar apuntes. ¿Los costos indirectos y directos? Sí, Lisen. O sea, prácticamente la última. ¿Puedes explicar, Estefany? Hola. ¿Está, Estefany? No. ¿Ya se salió? Hay una bala, ¿no? A ver, son como los gastos, por ejemplo, los gastos directos y los gastos en, los egresos directos y los ingresos indirectos, ¿no es cierto? Entonces, los costos directos son cuando nosotros tenemos costos de producción, ya directamente, vamos a decirle así, que nosotros compramos a, ¿cómo le puedo decir? A una empresa, ya, y nos pone el precio, vamos a decir, a, la materia prima, la tela, por ejemplo, el metro de tela lo pone a 50 bolillas, vamos a poner así un ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son costos directos, pero los costos indirectos son cuando usted hace, vamos a decir, ya, yo tengo, en el caso de su compañero que dice, que dijo, yo tengo que hacer una construcción de un edificio, entonces tiene que contratar a un albañil, ¿ya? Entonces, el, el contratista, ya, o la empresa que va a construir ese edificio, tiene que hacer, este, cotizaciones, entonces va, va a variar entre un albañil o un plomero, ya, o un electricista para la construcción de ese edificio, ¿no? Entonces, el albañil lo que va a hacer es poner ladrillo, ¿ya? El plomero lo que va a hacer es la instalación de, este, de agua, de sanitario y todo lo demás, ¿no es cierto? Y el electricista va a ser lo que va a hacer la instalación eléctrica, ¿no? Donde va a poner los enchufes, los focos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso sería el costo directo cuando nosotros ya tenemos, por decir, este, la compra de un producto y ya sabemos que el producto cuesta 50 bolivianos. Entonces, el costo indirecto es cuando nosotros tenemos que ir a hacer cotizaciones, ya, y nos topamos que varía entre, entre un, una persona o una empresa y otra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan para sus compañeros? Dicen, no me quedó claro, igual, discúlpenme, pero no pude anotar todas las diferencias. O sea, el compañero dijo que son sinónimo, pero en la contabilidad tienen una diferencia el gasto y el costo. Ah, no, los egresos, o sea, egreso y costo, ¿no? Sí. Gastos y costos anoté yo, pero sí es. Ya, egreso, egreso, gasto, ¿no es cierto? Y los costos. Por eso los costos son cuando nosotros, por ejemplo, este, hacemos compra de un producto, ya, no sé si han llevado contabilidad en el método perpetuo, ya, donde dice el costo de la mercadería, ¿a qué precio nosotros compramos? ¿Sí? ¿Sí? Ya, en cambio, los egresos son gastos que nosotros tenemos, por ejemplo, que tengo que pagar sueldo, que tengo que pagar servicio básico, tengo que pagar refrigerios, si el caso fuera, ¿no es cierto? Material de limpieza, si es que tenemos que comprar todo eso. Entonces, los egresos son gastos que nosotros sacamos directamente para hacer ese tipo de paro, ¿no? En cambio, los costos, más que todos los costos es para lo que es la materia prima o la compra del producto, ¿a qué precios lo estamos adquiriendo? El costo de producción, por eso, el costo de producción implica lo que es no solamente la materia prima, el costo de producción implica lo que es, vamos a suponer que nosotros tenemos un restaurante, entonces, el costo de producción viene a ser el costo de la materia prima más el costo de la mano de obra. Entonces, todo eso viene a acumularse. Vamos a suponer que nosotros tenemos el restaurante, he comprado entre arroz, carne o pollo, ya, y he gastado 100 bolivianos, ya, y la mano de obra me sale otro 100 bolivianos para pagarle al cocinero o al ayudante de cocina, entonces, todo eso acumula 200 bolivianos, ese sería el costo de producción, ¿no? Entonces, acumular todos los gastos que se hacen o todo lo que es el, lo que se va a producir en la, en la empresa, porque después de ese producto, ya, yo que he comprado la materia prima, el arroz, la carne, ya, entonces, ya no lo vendo así, arroz y carne, sino que ya lo vendo en otro, en otro producto ya prefabricado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? El seminario es en la tarde, jóvenes, así que por ese motivo, en la mañana las clases son normales. Eso es lo que me han comunicado, ¿no? Salvo que dirección académica de otra instructiva que tendría que consultar, a ver, pero como es en la tarde y en la noche el seminario, entonces en la mañana no nos va a afectar, ¿no? El minuto, ¿no? Llegame, salame, 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 salame.